El Frente contra el COVID en Tamaulipas. En menos de 72 horas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas logró inmunizar a 19.500 personas que trabajan en la primera línea de combate al COVID en unidades públicas de salud en el estado. El miércoles llegó un avión del gobierno federal con una cantidad importante de dosis para aplicar la vacuna anti-COVID a enfermeras, médicos y nanoterapias, camilleros, choferes y personas que tienen un contacto directo con las personas contagiadas con el COVID. Los biológicos se trasladaron a las principales ciudades del estado en la frontera norte, en el centro y otras poblaciones del sur, en donde funcionan no solamente hospitales públicos, sino también unidades especiales que el gobierno de Tamaulipas instaló a partir de junio, de los llamados hospitales COVID, que son ocho unidades con 40 camas cada uno. Con esta infraestructura se requirió personal adicional que comenzó a ser vacunado el miércoles por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y de la propia Secretaría de Salud con el objetivo de fortalecer esta línea de combate contra el virus en el estado. Tamaulipas es uno de los 10 estados que permanecen en semáforo naranja desde hace varios meses. En el caso de la entidad, con más de 2.6 millones de habitantes y una cantidad muy importante de contagios confirmados, estar en semáforo naranja ha significado el cierre parcial de actividades económicas no esenciales. Cada mes se emite un decreto por parte del gobierno del estado con base en los datos del Comité Estatal de Salud Pública que analiza la tendencia y la situación en que se encuentra cada municipio. De las 43 municipalidades que tiene el estado, Tampico es la segunda que tiene más casos confirmados, pero la mayor parte de las personas afectadas por el virus se encuentra en la frontera. Ahora, poblaciones como Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa que tienen una alta movilidad de población por su vínculo con la frontera con Estados Unidos son los municipios que tienen más casos de personas no solamente contagiadas, sino también fallecidas, lo cual da un panorama preocupante a las autoridades. Ayer, el gobierno del estado publicó un decreto más en el que ahora ordena el cierre total de gimnasios, cines y salones de eventos que habían permanecido abiertos a un porcentaje mínimo de su capacidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el último mes, obviamente antes de las fiestas de Sabrinas, el número de contagios fue incrementándose diariamente de manera importante y también los fallecimientos, lo cual genera preocupación porque se puede generar una saturación de los hospitales públicos disponibles. El hecho de lograr la aplicación de las 19.500 dosis de vacunas anticovid a una parte del personal médico que trabaja en el sistema público es algo notable porque habla de la eficiencia logística y del compromiso que se tiene para lograr este objetivo en el que se busca abatir, reducir y contener el avance del virus en tanópticas.